como 10 versículos, distintas en las evaluaciones. Eso, previo a la pandemia, donde también hacíamos diferentes versiones, era un trabajo complicadísimo. Hoy en día, le podemos pedir directamente al chat GPT, por ejemplo, que nos apoye dándonos alguna pregunta. Aquí hay un ejemplo de un PROM, y luego los ponemos en práctica directamente en el navegador. Se asume el rol de profesor de estadística de nivel universitario y propone un problema de estadística donde se usen las medidas de tendencia central. Aquí incluso se le puede ser más específico, y podemos pedirle en el área de negocios, o incluso más específico, y decirle que tenga que ver con el comercio exterior, o que tenga que ver con la administración, empresas, o más específico la administración de un restaurante, y te da unos contextos que luego, ya una vez que tengas un nivel de preguntas, puedes decirle, ah, ahora quiero que me des una pregunta con la misma dificultad, o con esos mismos temas, pero ahora que sea un contexto diferente, que no sea de un restaurante, sino que sea infinidad de temas, que sea de una librería, por ejemplo, o que sea de una tienda de tecnología. Entonces, van saliendo diferentes versiones que tienen contextos distintos, pero el nivel de dificultad de los problemas, de los ejercicios, se mantiene. Eso ha sido un gran alivio para los profesores en cursos masivos, como los cursos de estadística. Nos ha ahorrado buen tiempo en la preparación de las evaluaciones, manteniendo un nivel similar entre una evaluación y otra. Otro punto que nos dice aquí el chat GPT que podría ayudar en inteligencia artificial, y que lo he utilizado yo en experiencia docente, dice simulaciones y modelos. La inteligencia artificial puede crear simulaciones interactivas que permiten a los estudiantes experimentar con datos y ver los resultados de diferentes modelos estadísticos en tiempo real. En ocasiones, la estadística requiere de un conjunto de datos especiales que cumplan con ciertas restricciones o supuestos para que puedan ser utilizados en modelos estadísticos particulares. Por ejemplo, en el caso de estadística, a veces tenemos que crear preguntas con ciertos datos que se ajusten a una distribución especial. Si no, no estaría bien utilizar tal cual distribución. Entonces, un ejemplo de un prompt que podríamos utilizar para la creación, donde incluye una base de datos que puede ser utilizado, que cumpla con algunas condiciones, algunas restricciones, algún modelo estadístico, podría ser el siguiente. Dice, asume el rol de un profesor de estadística de nivel universitario y proponga un problema de prueba de hipótesis para una media que incluye además una toma de decisión en un contexto de negocios internacionales. Además, dicho problema debe contener un conjunto de 12 datos que se ajustan a una distribución normal. Una de las restricciones que tienen las pruebas de hipótesis en estadística es que la data no puede ser cualquier data. Si queremos hacer una prueba de hipótesis para una media, se esperaría que esos datos se ajusten a una distribución normal. Entonces, a veces para un profesor crear esos problemas o esas condiciones podría ser un poco complicado. Aquí la inteligencia artificial nuevamente nos facilita el trabajo. Y luego, un tercer ejemplo, para no aburrirlos, y ya luego que esto sea más práctico y dejarlo hablar también a Rafael, es, dice, los asistentes virtuales, chatbots, y asistentes virtuales pueden responder preguntas de los estudiantes fuera de horarios de clase, ayudándoles a resolver dudas al instante. En ocasiones, el chatbot es como tener, yo digo, a Albert Einstein en el salón de clase. Tenemos a quien preguntarle, una mente superior, a quien le podemos hacerle consultas. Ante una duda que podría ser teórica, yo particularmente he usado el chat GPT en clase, ante una duda mía incluso, o que sale del propio desarrollo de clase, y un alumno puede hacer una pregunta muy interesante, que incluso el profesor podría no tener la respuesta inmediata. Entonces, tú puedes preguntarle, y solamente como texto, sabrán ustedes que también existe la opción de chat GPT en el formato de voz, ¿no? Tú puedes conversar, y puedes hacerle preguntas, y te responde, y muchas veces te responde también de manera muy clara y muy sencilla de entender. Por ejemplo, aquí un prón asociado a esa idea, y se asume el rol de profesor de estadística de nivel universitario, y explica de manera clara y con algún ejemplo en qué situaciones sería conveniente usar la mediana como medida de tendencia central en lugar de la media. Dentro de la estadística descriptiva, hay una parte donde los profesores tenemos que remarcarle a los alumnos que no siempre la mejor medida de tendencia central es la media o promedio, se llama de manera formal también la media aritmética o promedio aritmético. Uno está muy acostumbrado a utilizar la media o promedio aritmético en general, en diferentes situaciones de la vida cotidiana o las situaciones de repente del desempeño empresarial. Y muchas veces no es la mejor medida, sino a veces la mediana es una medida con una mejor representación del conjunto de datos. Entonces alguien en clase podría preguntar, pero profesor, no me queda claro por qué la mediana podría ser mejor en algún caso. Y nosotros podríamos estar pensando en un ejemplo, y si no se nos ocurre uno, o al menos uno en el contexto propio de la clase o del tipo de alumnos o de la carrera, le podemos preguntar a ChatGPT. Y para ser incluso más ameno, y esto lo he utilizado en clase, podemos no solamente preguntarle a manera de texto, sino preguntarle como quien conversa. Y te responde también con voz. No sé si ustedes han experimentado ello. Por ejemplo, yo justo desde hace unos meses ya tengo en mi celular esta opción donde puedes conversar con la inteligencia artificial. Yo pregunto varias veces a profesores, alumnos, me dicen algunos que todavía no tienen esta opción. Bueno, no sé si habrá más de uno, por si acaso les comparto la que yo uso en mi celular. Cuando uno entra a buscar las aplicaciones de inteligencia artificial o de ChatGPT en particular, hay muchas que son muy, muy similares, ¿no? Pero particularmente la que se utiliza para poder conversar es aquella donde tú abres y aparece este ícono o este símbolo de audífonos. No sé si ustedes lo han utilizado ya. Si pueden, me comentan. Si no, ya luego conocemos un espacio ya de mayor participación de los profesores asistentes. Ahí pueden comentar. Entonces, esto me parece a mí particularmente genial. ¿Por qué? Porque le puedes preguntar y te responde. Y es más interesante para un alumno escuchar algo, una explicación hablada, que leer algo, ¿no? Lo utilizado en clase, me pareció una gran forma también de que los alumnos presten atención y puedo ponerlo en práctica. Yo creo en este momento quizás, a ver si lo pongo en práctica. Miren, acá tengo el aplicativo. Hace un momento lo probamos con el profesor Rafael. Me parece que sí, se escuchaba bien. Esperemos que ahora también funcione correctamente. ¿Ya? Y... A ver. Antes de esto, antes de ponerlo en práctica, quería también contar como experiencia esto de cuando lo puse en práctica en mi clase. ¿Saben qué cosa me llamó mucho la atención? Cuando yo a los alumnos en mi clase les hablé de inteligencia artificial, ¿no? Les decía, directamente les pregunté, chicos, ¿ustedes ya tienen este aplicativo donde tú puedes incluso conversar con la inteligencia artificial? A mí me interesó mucho en un principio por la idea de reforzar el inglés, ¿no? El aprendizaje de inglés. Es una buena forma también de poder conversar en inglés con el aplicativo, te ayuda al aprendizaje de inglés. Entonces, yo lo descargué y me pareció interesante comentarlo en clase. Cuando comenté en clase, cuando dije inteligencia artificial, cuando dije chat GPT, en una clase donde había muchos alumnos, ¿saben qué cosa me llamó mucho la atención? Me llamó mucho la atención que que se miraban entre ellos y no me miraban a mí. Era como que estaba hablando de algo tabú, algo que estaba prohibido comentar, que existe. Eso fue una cosa que me llamó mucho la atención. Porque era como que nadie me respondía con confianza. Sí, profesor, yo tengo en mi celular algún tipo de inteligencia artificial. No, nadie lo dijo con confianza. Ningún alumno lo dijo con confianza. Bueno, y no sé si tenían incluso esta versión, como les digo, donde podías conversar. Eso me llamó mucho la atención porque habría que quitarle un poco de tabú al tema. Yo entiendo que hay siempre también una cuestión ética muy delicada en esto de la inteligencia artificial, el uso de los alumnos. Sé que es un tema de repente complicado de tratar en este sentido ético me refiero. Pero ahí sentí además que no era para los alumnos común que los profesores hablen de inteligencia artificial. Entonces era como estaba tocando un tema que ellos no estaban acostumbrados a compartirlo con los profesores. Eso me llamó mucho la atención porque yo digo si esto ayuda mucho a las clases habría que desmitificarlo, habría que quitarle lo tabú, habría que colocar la inteligencia artificial decía yo sobre la mesa parecería que estaba como bajo la mesa. me dio esa sensación de que era algo que se sabía, que se tiene, pero que no se hable. Bueno. Freddy, sí, interesante esta parte. Todos sabemos una gran verdad, pero es un gran secreto a voces. Y es importante tener en cuenta que nuestros estudiantes no solamente lo conocen, sino tal vez no aplican de la mejor forma o no hacen el mejor uso. como decía sobre el tema ético del uso de inteligencia artificial. Sí. Bueno, esperemos que ustedes puedan escuchar en este momento el uso de esta idea donde puedes conversar. Voy a hacer la prueba para mostrarles qué es lo que hice en clase cuando estaba buscando un ejemplo y quería que la inteligencia artificial lo explique de manera hablada. A ver, voy a probar, esperemos que funcione correctamente. Hola, quisiera que me des un ejemplo de por qué sería mejor utilizar la mediana en lugar de la media en un contexto de negocios. Claro, imagina que estás analizando los ingresos de una empresa en diferentes sucursales. Si hay una sucursal con ingresos muy altos que distorsiona la media, usar la mediana puede darte una imagen más precisa de lo que la mayoría de las sucursales están ganando. La mediana no se ve afectada por valores extremos, así que te da una idea más clara del ingreso típico. Bueno, espero que hayan podido escuchar. Obviamente se puede seguir enriqueciendo, se les puede hacer más preguntas, pero... Freddy, ¿esta versión es gratis o es paga? Bueno, esa es la versión gratuita. Entiendo que suele pasar de que hay una nueva versión siempre más actualizada, más enriquecida que es de paga, pero lo bueno es que suele haber todavía versiones gratuitas, quizás menos actualizadas. La que yo les estoy mostrando es gratuita, obviamente me dice que hay una versión extra de paga, pero sí se puede seguir utilizando la versión gratuita. Y como les digo, particularmente, esto yo lo uso a diario, ¿no? Ya quizás, disculpenme saliéndome del tema académico, lo uso tan a diario como que el otro día fui al supermercado y quería comprar una sandía y entonces se me ocurrió cómo puedo identificar cuál es una sandía madura. Estoy en el supermercado y quiero comprar una, le pregunté. Busca una que tenga una piel firme y un color verde profundo. También fíjate en la mancha amarilla en la cáscara. Debe ser de un color amarillo dorado, lo cual indica que está madura. Además, una sandía madura suele tener un sonido hueco cuando la golpeas suavemente. Bueno, el chat GPT o la inteligencia artificial en general está aquí para quedarse. en el ámbito académico y en el día a día. Así que nos toca involucrarnos a todos. La idea del taller es esa, contagiarles nuestra experiencia y nuestros ánimos de seguir enriqueciendo el uso de estas herramientas en nuestras clases. Continuamos con el profesor Rafael. Bien, gracias, profesor Freddy. Acá creo que es importante tener en mente al menos desde el punto de vista de la docencia estos dos momentos. La IA en apoyo al profesor y la IA en apoyo al estudiante. Y tener simplemente que la parte interactiva de trabajar con la IA le vamos enseñando, la IA va aprendiendo y va refinando, va haciendo más exactos, más concretos los resultados que nos da la IA. por eso esta interacción que tenemos que sostener con la IA vamos perfilando y es mucho mejor para después realizar un trabajo. En lo personal empiezo con una pregunta muy sencilla con un PROM, con la estructura que ustedes conocen de los PROM y ya después voy interactuando como decía el profesor Freddy hasta tener un mejor resultado. Ahora, importante, el profesor lo ha tocado pero de todas maneras quiero reiterarlo, la ética, la ética tanto para el profesor como para el estudiante. Por ejemplo, digamos que el estudiante a veces, a veces por desconocimiento busca que la IA le responda a una pregunta y tal vez sería mucho mejor que la IA le explique cómo estudiar o cómo se puede desarrollar o cómo puede solucionar determinados problemas que sea un ejemplo que le traemos o que también por ejemplo a partir de un objetivo de una tesis de una tesis de maestría decirle cuál es la herramienta estadística que se puede aplicar que eso también lo podemos ver en el día de hoy. Sí, Freddy, la segunda pantalla acá hay dos PROM que le traigo y tal vez lo más interesante de esto es que lo podemos copiar, pegar y ejecutar. Bien, bueno, como anteriormente en una ponencia de la mañana un profesor de la Universidad Andrés de Chile decía que muchas veces los profesores universitarios no tenemos conocimiento de pedagogía y que tenían un buen ejercicio desarrollado pues nos da la posibilidad de hacerlo pero también podemos hacer lo siguiente decirle como estudiante a la AIA por favor explícame un ejercicio explícame el ejercicio y desarrollemos paso a paso por ejemplo acá tenemos el siguiente esto es a partir de un estudiante y creo que sería interesante que nosotros en clase le digamos a los estudiantes cómo preguntar la DEA tal vez llevar un PROM hecho para que los estudiantes se guíen y puedan ir sustituyendo y llevar una cultura al estudiante porque de alguna manera el estudiante tiene que saber esta tecnología que existe y utilizarla de la mejor forma que queremos acá bueno lo han leído todos por favor actúe como un tutor o asistente si algunos se ríen cuando yo le explico algo y mi estudiante también disfruta mucho esto porque yo le hablo a la AIA como si fuera una persona yo le digo buenos días y al final le digo gracias el profesor Freddy siempre se ríe dice Rafael como si Freddy porque no porque se ha hecho estudio también sobre el tema que la interacción con la AIA también como usted interactúa y así le va a responder recuerden que es un software es un modelo que se va va aprendiendo va aprendiendo y aquí le ponemos una pregunta un ejercicio entre comillas y después le preguntamos cuáles son las etapas para desarrollar la solución en la explicación muestra el paso a paso que debo realizar le digo además soy estudiante de pergrado y quiero que me diga además cómo debo estudiar prepararme para aprobar este curso gracias es un primer prompt ustedes lo pueden ejecutar cada uno le va a dar salida diferente pero el estudiante pudiera sustituir el curso de estadística por otro curso el ejercicio o el contexto o la pregunta o el contexto mejor dicho que está entre comillas por otro caso diferente y las preguntas que están al final también pudieran sustituirlo estudiante de pregrado de maestría doctorado es interesante lo que puede ocurrir pero además de este prompt en la interacción que tengo con la IA le pregunto además en otro prompt después que me da toda la salida le digo cuáles serían las fuentes tanto de páginas como de videos historiales que debo visitar como parte de mi estudio y preparación y por supuesto estos prompts dos prompts diferentes lo hemos trabajado o lo hemos probado lo hemos ejecutado en diferentes herramientas de la IA tanto el CHGPT como Copailo como otras IA siempre versiones gratis que están disponibles para todos y realmente es interesante lo que nos da como estudiante a estos estudiantes mi estudiante de un curso que no quiero especificar pero de estadística imparto estadística en ingeniería en negocio y en ciencias sociales o sea en cualquiera de ellos mi estudiante le digo mire por favor este prompt lo puedo utilizar para que ustedes estudien para que se preparen para que vean como es pero también pudiera decir por ejemplo en la primera clase le digo a los estudiantes como usted aplicaría la estadística en una carrera que estudian que puede estar muy lejos de la estadística de las ciencias exactas como puede ser alguno de ciencias sociales tal vez de comunicación o comunicadores y la IA le da le da interesante le da información interesante ellos se motivan los estudiantes se motivan y bueno como como el uso de la IA como profesor la otra Freddy por favor la otra diapositiva y esto también un ejemplo a tenor de lo que estaba hablando Freddy de la siguiente forma los estudiantes sean la modalidad presencial o a distancia este este temor que tenemos nosotros y que los estudiantes también lo comentan no profesores que yo tuve en la primera sesión y no sabíamos las preguntas y después la segunda sesión se puede filtrar creo que no que sencillamente es un poco el miedo que pueden tener los estudiantes el temor que pueden tener los estudiantes pero bueno miren acá está en la parte superior una imagen una pantalla que se le pone a los estudiantes una diapositiva y a partir de esto tal cual está en el PROM en la parte inferior ya como profesor le decimos al PROM actúa como un catedrático universitario en estadística elabora un ejemplo similar a y aquí está el ejemplo entre comillas y le ponemos desde la ingeniería o de la ingeniería industrial y que la tabla tenga igual cantidad de filas y columnas gracias y por supuesto nos da ejercicios nos construye ejercicios similares en el contexto que nosotros le damos como decía el profesor Freddy como decía Freddy el nivel de complejidad es el igual no podemos decir que un estudiante porque está en primer turno de clase ha salido mal ya depende un poco más de la preparación que puede tener le digo que este tema de la inteligencia artificial como Freddy decía el profesor Walter Walter Luna recuerdo que al inicio del año pasado estuvo hablando de inteligencia artificial no pudo estar con nosotros hoy por más que lo invitamos no pudo estar personalmente pero si nos ha imbuido nos ha nos ha hecho asumir este reto de utilizar la IA y ir poco a poco nuestras experiencias esconder la cara o darle la espalda a la IA creo que no es la mejor solución porque además no es un problema todo lo contrario es una oportunidad que tenemos de que nuestros estudiantes salgan mejor preparados acá no está en la PPT no está en la PPT pero si pudiera ser lo siguiente nosotros le podemos decir a la IA a partir de un ejercicio determinado o a partir de un objetivo determinado de un objetivo de texia de maestría de doctorado le podemos preguntar ¿y qué herramienta estadística qué test estadístico usted me recomienda me puede dar me puede debo aplicar en una situación determinada y la IA a partir de la fuente de información que puede manejar nos da buenas buenas recomendaciones no es una panacea no es la panacea no es lo mejor de lo mejor en sentido que no es absolutamente correcto hay algunas veces que tiene vamos a decir respuestas que no son las correctas debemos estar atentos siempre tenemos que leer lo que nos dan la IA no va a sustituir a nadie en el sentido de que el pensamiento es humano la IA lo que aprende es de nosotros si le damos base de datos con errores pues entonces habrá sesgo importante tenerse en mente si Freddy continúa por favor ya terminamos las dos diapositivas verdad ahora usted va a la parte la parte ya práctica ok Freddy le dejo entonces el micrófono a usted si tiene el micrófono cerrado si muy bien a ver antes de que podamos de repente tener un tipo de experiencia de parte de los participantes que tal si nosotros también Rafael hacemos uso de algunos prompt en en el chat GPT por ejemplo correcto voy a compartir mi navegador bueno bueno a ver en mi caso quería mostrar los promos que había comentado hace un momento de repente puedes hacer algo similar Rafael desde tu mismo navegador en un momento ya correcto ok ok quería mostrarles justo las experiencias que tuve como nos nos brinda los resultados yo la verdad no sé que tanta experiencia tendrán los participantes en el uso de la inteligencia artificial quizás muchos ya lo han utilizado también muchas veces en sus secciones en sus en sus clases me refiero pero bueno les cuento en mi caso particular como he puesto en práctica el uso de la guía particularmente yo suelo utilizar mucho el chat GPT les mostraba yo un ejemplo no estaba olvidando de saludarlo Rafael es importante saludarlo siempre asume buenos días importante si salúdalo porque no 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 yo en realidad le hago caso a Rafael hace esto siempre y yo también he aprendido ello porque entiendo que se va enriqueciendo con nuestra participación en la inteligencia artificial entonces que aprenda modales también es importante seguro es siempre agradable trabajar con personas que nos saludan y que nos responden con amabilidad bueno ya estamos de tarde buenas tardes ya ahora sí por ejemplo le digo que proponga un problema de estadística donde se usen las medidas de tendencia central en un contexto puedo decir incluso voy a agregar en un contexto un contexto de negocios a ver a ver sí a ver sí Freddy en este caso ya 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 rebasaste los límites de la versión gratuita no pero de todas maneras de todas maneras y yo espero que los míos no hayan rebasado ok vamos a ver vamos a ver porque sí esto sucede cuando trabajamos con la versión gratis entonces comparte un momento ya muy bien muy bien pero bueno a ver lo voy a copiar en el chat por si alguien quiere más bien hacer uso en su en su navegador bien a ver un segundo lo voy a compartir en el chat profesores sí de tanto estar experimentando Rafael ya se me acabó sería 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 interesante que algún profesor quisiera ejecutarte pronto buena idea buena idea quizás qué resultado tenemos ya genial el límite el límite todavía yo no lo sé porque están cambiando a ver tanto Luis Alberto como Lisette Campos han cambiado mucho han cambiado mucho las versiones y bueno es posible es posible que cambien también la cantidad si por acá Freddy por acá nos está diciendo Lisette Campos que podemos utilizar el chat temporal del chat GPT y tal vez nos pueda ayudar dándonos alguna respuesta bien ¿quién qué participante se anima a correr este PROM alguno se animó por favor y nos da por el chat o por el micrófono que si estaba disponible tu experiencia en estos momentos ese es el taller siempre en tiempo real sí porque el chat temporal también me sale como limitado mira limitado sí incluso el chat temporal sí sí a ver Luis Alberto está puesto un PROM que el profesor Freddy copió a ustedes sí el profe podía copiarlo de nuevo Freddy podía copiarlo de nuevo el PROM muy bien a ver ahí lo copió en el chat a ver si alguien nos muestra si alguien que no tiene mucha experiencia en ello mejor todavía eso sería lo ideal uno aprende haciendo en esto a ver si alguien se anima entonces a compartirnos su navegador ¿alguien ha utilizado o de repente alguien mejor dicho nunca ha utilizado el chat GPT por ejemplo o todos ya tienen algún tipo de experiencia si alguien no lo ha utilizado lo ideal sería que que nos comente le pasamos de repente los los tips que que hay que saber y para que de una vez pueda experimentar en este mismo taller si a ver por favor los señores que nos están apoyando la parte tecnológica si si es posible que que los participantes puedan conversar puedan hablar de su experiencia en estos momentos con el con el que compartió Freddy a ver un segundo que listas ¿Pueden prender sus micros cualquier persona que quiera intervenir? ya si Luis Alberto si por favor Luis Alberto quiere conversar sí buenas buenas tardes buenas tardes ¿me escuchan? hola ¿me escuchan? sí yo lo escucho ¿puedo compartir? gracias sí entiendo que sí a ver a ver voy a intentar compartir ahí ve mi pantalla correcto sí genial ya me demoré porque no permitía el zoom copy copy paste del del prompt así es que tuve que digitar es lo que ha respondido aquí tienes un problema de estadística en un contexto de negocio que involucra medidas de tendencia central y le ha puesto un título al problema análisis de ventas mensuales una empresa de comercio electrónico los dos meses del año 20 miles de dólares preguntas media mediana moda este problema te permitirá aplicar conceptos de media y rango en un contexto relevante para el mundo de los negocios eh luis muchas gracias este que tal si le agregas ahí por ejemplo que le agregó que cree un problema similar al anterior crea un problema que dijiste que dijiste esto que te cree esto verdad similar al anterior y que contexto podría ser con un contexto de un cine por ejemplo con el contexto de un cine entonces eso es lo que hacemos nosotros tenemos un problema inicial y queremos hacer problemas similares para otros alumnos pero tendrían que tener un contexto diferente números distintos datos diferentes y respuestas también diferentes y por ejemplo ahí nos da los datos que ya corresponden más bien a semanas y el número de asistentes Freddy una pregunta Luis ¿qué tiempo usted lleva trabajando con la IA? si pudiera darme respuesta ¿y qué imparte usted? ¿qué curso imparte o qué se dedica? yo soy docente en la UPC en la Facultad de Ciencias de la Computación y ya desde el año pasado desde el año pasado he estado experimentando sin embargo ha habido una capacitación in situ en la sede UPC y es donde más no sé me he estado involucrando en ello por la sede de San Ciro también estuvieron capacitándonos exacto incluso también he estado probando con Gemini que me parece también un poco también atractivo y los estudiantes ¿y los estudiantes usted le ha pasado esto de alguna manera a los estudiantes o todavía está en fase de como profesor? aún no sin embargo ya como estamos reuniéndonos por el inicio del ciclo entiendo que sí ya lo vamos a permitir y vamos a tener las coordinaciones para dar las pautas como va a ser la comunicación hacia los estudiantes ok gracias ok sí justo por ejemplo me imagino que tú en tus clases tienes laboratorios Luis durante tu yo enseño programar a estudiantes de primer y segundo ciclo en C++ todo es en laboratorio ya porque entonces tú tienes felizmente un espacio donde hay computadoras que podría facilitar el uso ¿no? exacto de algún tipo de inteligencia artificial eso es una gran ayuda yo Freddy los estudiantes utilizan también el CHPT o las AIA para programar en C++ eso ¿no? eso sí entonces ¿qué tal el riesgo? que no siempre lo hacen bien que no siempre lo hacen bien que a veces hay algún bug por ahí algún pero me imagino Luis hay algún riesgo en ese aspecto entiendo te cuento me hiciste recordar la experiencia durante la capacitación este no recuerdo si está aquí pero hubo justo el host de la anterior sesión fue quien me ayudó con esto fue al final del ciclo y justo le di la pregunta del examen final ¿ya? pero para yo lograr una respuesta adecuada es decir a una nota probatoria tuve que darle cuatro o cinco versiones de ajustes o sea yo partí del PRON como estudiante de ingeniería de software de primer ciclo ta 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 resuelve este problema pero era muy genérico o utilizaba ciertas cosas diferentes entonces como hemos hecho ahorita ¿no? pero sin usar o limítate o haciendo esto para que sea la respuesta que estábamos evaluando como parte del logro del examen final ¿no? interesante interesante en resumen es como si este chat GPT te da una pauta sin tener este ¿cómo decirlo? ciertos parámetros para poder tomar una decisión exacta de un problema ¿no? o sea te puede dar una respuesta con un expertise de avanzado a eso iba te puede dar un algoritmo solución de un curso de tercer ciclo de tercer ciclo cuando aún recién estábamos en el primer ciclo y no habíamos visto esos temas ese era el problema tenías que acotarle utilizando esto utilizando esto utilizando esto para que realmente sea parte de casi como el examen final ¿no? que estábamos proponiendo ¿ves tú algún riesgo Luis como docente? me ha pasado con respecto a las evaluaciones y eso es lo que vamos a tener que reunirnos porque también hay trabajos ¿no? trabajos grupales donde uno evalúa para eso es mucho el acompañamiento ¿no? o sea nuestros trabajos grupales tienen hitos o entregas así tú vas evaluando cómo el estudiante va enfocando la solución y de cierta forma vas comprobando que el estudiante está desarrollando el trabajo ¿no? pero si de buenas a primeras un estudiante no ha demostrado un avance y te presenta una solución que no se ha visto en clase ahí viene la sustentación y la pregunta ¿no? ¿qué significa esto? porque son temas que se vienen en los ciclos posteriores entonces si ni siquiera ha comprendido lo que ha lo que está entregando entonces ya es muy sospechoso de que solo ha hecho un copy-paste ¿no? Luis ¿tú tienes la versión gratuita también o tienes una versión de paga en tu podemos hacer uso de una una pregunta más quería es más ahí creo que ahí salen todos los ah mira un favor un poco también contando mi experiencia en alguna oportunidad en clase de estadística en lo que es el tema regresión lineal múltiple tenía yo recuerdo un ejemplo de clase que no era muy motivador para lo que es propiamente la carrera de negocios entonces viendo viendo ello yo le dije a los alumnos que busquen ellos un ejemplo ¿no? y y les hice usar en clase justo tenemos laboratorio también en una de las sesiones de cada semana en laboratorio entonces usamos y les pregunté a ver ¿qué tal si ustedes buscan una pregunta para que al menos identifiquen en qué variables podría utilizarse en un contexto imagínate de comercio internacional entonces no sé si me podrías ayudar Luis de crear un así directo decirle que dame un problema de regresión lineal múltiple con un contexto de comercio internacional elabora perfecto un problema de regresión lineal múltiple en un contexto de comercio internacional ¿cuántas variables? ¿cuántas variables pero bueno vamos a darle así general a ver qué tal sale ¿qué tal sale Rafael? una pregunta tengo una duda si este si este mismo prompt lo generan diferentes personas diferentes respuestas o sea la respuesta va a ser diferente de acuerdo al expertise en el que tú vas utilizando ¿no? y lo vas entrenando entiendo correcto correcto y esta es un poco aleatorio Rafael me parece porque podríamos hacer esa prueba ahorita ¿no? que algunos participantes quieran poner a ver si todos coincidimos con la misma respuesta no, no no se va a coincidir no va a coincidir la misma respuesta si parte parte de la experticia de los prompt que usted ha hecho anteriormente que la máquina los algoritmos dice este el nivel que tiene en un determinado nivel la forma en que se le pregunta por supuesto es importante ese mismo prompt en usted mismo se lo pone a diferentes IA si puede abrir digamos el AGE con la internet artificial que tiene Microsoft en este momento le pone el mismo problema le va a dar otra respuesta diferente si y si se dan cuenta mis preguntas o sea mi historial es más de programación o cosas en Excel ¿no? de repente ahí ya está cerrada un poco la respuesta y particularmente quería cerrar este ejemplo en ese sentido mira te da respuestas interesantes cada alumno tendría respuestas muy interesantes más interesantes de las que habíamos preparado quizás para la clase como docentes pero era bueno siempre que el profesor sea también un facilitador alguien que ayude a que podamos relacionar la teoría con el problema ¿no? es decir no basta que el alumno diga acá tengo estas variables producto interno tipo de cambio tasa arancelaria sino iba un poco más allá y le decía ¿cómo crees que esta variable pueda afectar a tu variable de respuesta ¿no? de manera directa de manera inversa ese tipo o de manera que no está clara la relación ese tipo de cosas me parecía que se prestaba para un conversatorio entre alumno y profesor bastante interesante y para ellos me gustó mucho motivador porque veían que era algo real ya no era el ejemplo típico que hacíamos los profesores con contextos quizás no tan asociados a su carrera y eso particularmente me gustó mucho ¿no? esa experiencia me refiero de que daban ellos sus respuestas y yo les hacía también preguntas a partir de ello no es que la inteligencia artificial te va a dar la respuesta al 100% no crea también espacios de debate para enriquecer en sí la clase la teoría eso me gustó mucho esa experiencia y lo digo también en el sentido de que esperaría que ustedes también como docentes pongan en práctica que se atrevan a experimentar cada vez más y utilizarlo en clase y utilizarlo si es que no hay computadoras como el caso de Luis o como el caso que les comentaba yo en el curso de estadística usarlo desde sus celulares usarlo desde sus celulares yo creo que es muy probable que los alumnos tengan ya algún tipo de inteligencia artificial instalado en su celular estoy seguro que sí y por qué no crear espacios para enriquecer la clase utilizando la inteligencia artificial muchas gracias Luis su participación ha sido bastante enriquecedora Rafael que tal si compartes ahora tu navegador excelente y por favor estamos todos aquí para enriquecer el taller nada mejor que enriquecerlo con sus participaciones quizás Rafael puedas ahora compartir tu navegador ya vamos a ver voy a compartir estas búsquedas que me decías tú incluso para temas de tesis como al finalizar su carrera necesita presentar una tesis y podría no tener claro qué herramientas estadísticas podría facilitarle para la solución de algún problema ok bueno estoy compartiendo acá mi 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 PROM que le había puesto en la PPT en la diapositiva y el contexto determinado como siempre con los buenos días esto fue a finales de de julio o junio de este año también tengo una galería un repositorio de PROM de hace tiempo digo hace tiempo porque tuve acceso a por primera vez a esta a este chaje de PT prácticamente 15 o 20 días después de salir al mercado estaba en un curso de otra universidad yo capacitándome por supuesto estudiando y el profesor que estaba impartiendo el curso nos dijo miren esto ha llegado para hacer un resumen y realmente a partir de ahí empezamos bien bueno esto que estoy enseñando acá es el siguiente a partir de una pregunta que ya está hecha una pregunta que está validada que está bien formulada y demás le damos lo que no me queda claro es tú tenías ya la tabla cómo la tenías cómo la copiaste desde un mismo archivo sí a ver en la diapositiva enseguida vamos a dejar aquí para compartir de nuevo aquí en esta diapositiva que habíamos puesto en la presentación bien esta es la diapositiva que teníamos la parte que estamos viendo del PRON es la que está subrayada pero en la parte superior estaba la diapositiva a partir de la cual le dimos entendía la tabla eso es lo que digo entendía la tabla cuando lo copiaste en chat GPT entendía tu tabla cuando lo copiaste sí, correcto sí, sí entendía la tabla entendía la tabla y a partir de esto hizo todo lo demás ¿ya? igual igual que en el caso de de Freddy que le fue variando le fue variando en qué contexto quería que fuera la la creación de las preguntas nosotros por ejemplo empezamos en un contexto de ingeniería industrial por ejemplo después pasamos después que terminó de hacer un ejemplo una pregunta de ingeniería industrial queríamos que cumpliera que fueran tres columnas y tres filas para el nivel de complejidad de este ejercicio de calcular las probabilidades todo lo que lleva a las probabilidades fuera igual de complejo para todos y le habíamos puesto que que tenga igual cantidad de filas y columnas lo que decía Luis Álvarez Alberto mientras más seamos específicos con las instrucciones del chat de PT mejor nos va a trabajar esto es un poco que conversábamos hoy por la mañana Freddy y yo que es un poco que vamos aprendiendo con 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 interacción con con el software con esta con esta bueno nos daba nos daba nos creaba todo y nos da una tabla tal cual aquí es pegar o sea copiar revisar bien y bueno ya tenemos una primera pregunta esto fue en el caso de ingeniería industrial como le hemos dado y aquí después dijimos bueno nos da la solución porque le habíamos pedido la solución después le dijimos a partir de lo anterior por favor elabora otro ejemplo similar a lo anterior desde la ingeniería en sistemas de información y también en la ingeniería en sistemas de información nos daba nos daba también respuestas y así fue poco a poco y bueno realmente que podemos hablar de 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 la ayuda que nos ha dado el chat de PT pues grandísima grandísima sencillamente grandísima y y nos ahorra tiempo nos humaniza es algo que es muy repetitivo nos humaniza ahora este en el chat de PT tengo el ejemplo tengo el ejemplo del estudiante por ejemplo aquí sería buenos días esto lo hice hoy en la mañana para que tuviera los toques necesarios o sea me permitiera quise que esta herramienta fuese un asistente fuese un tutor fuese un profesor que me puede explicar la cantidad de veces que me hacen falta y fíjense estoy viendo la parte textual nada de 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 voz sencillamente lo más primitivo pero podíamos darle por voz y aquí por favor actúa como un tutor o asistente y explícame el siguiente ejercicio del curso de estadística un estudio busca comparar la eficiencia de dos técnicas diferentes de cuidado de heridas en la reducción del tiempo cicatrización en pacientes con úlcera por presión se toma una muestra de 30 pacientes que reciban que reciben la técnica y otra muestra de 30 pacientes que reciben la técnica ven dice el tiempo de cicatrización se mide en días acá no le estamos diciendo a a a la IA cuál es la técnica estadística que queremos que apliquen sencillamente sencillamente damos un ejercicio y nos dice y les preguntamos cuáles serían las etapas para desarrollar la solución en la explicación muestra el paso a paso que debo realizar especifico soy estudiante de pregrado para que el nivel de complejidad la explicación que me dé esté acorde con mi nivel de conocimiento con mi expertise con mi conocimiento esto es importante a veces sería bueno yo lo he hecho en vez de decir soy estudiante de pregrado soy estudiante de secundaria básica de escuela inicial porque a veces me explica mucho mejor es más se entiende más recuerden que esto se va entrenando otras veces le digo soy estudiante de doctorado aquí en este caso soy estudiante de pregrado y quiero que me diga cómo debo estudiar y prepararme para aprobar estos cursos siempre gracias me da una salida esta es la salida que me da me analiza el ejercicio me dice cuál es la herramienta estadística que debo aplicar fíjense aquí esto es estadística inferencial me hace el paso a paso bien me da los consejos para estudiar cómo debo prepararme pero yo no estoy satisfecho con esto que me da la idea y quisiera ir un poquito más y le digo cuál sería la fuente tanto de página como de videos y tutoriales Rafael disculpa Rafael estás mostrando justo lo que comentas no sé por qué yo estoy viendo otra pantalla a ver a ver deja ver o el navegador es otro ah sí claro 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 correcto correcto tienes razón lo que pasa es que pasé de una pasé de a ver correcto tienes razón disculpa disculpa acá sí ahora sí a ver cómo puedo hacerlo maximizar acá a ver vamos a ver vamos a ver acá con esta parte no si tienes razón déjame cómo soluciono a ver acá sí ya me cambio un poquito pero vamos a ver a ver sí sí lo que pasa es que Copilot lo tenía puesto en otro en otra página ya es otra ventana no sí otra ventana otra 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 otro sí otro Google a ver acá vamos a ver aquí Copilot vamos a hacer lo siguiente voy a compartir de nuevo y por favor dime si estoy compartiendo correctamente todavía nada a ver a ver un momento quiero hacerlo quiero hacerlo acá yo creo que ya va a compartir la página la página a ver creo que aquí tengo alguna dificultad para compartir a ver Freddy problema técnico ahí sí sí a ver vamos a hacer hasta que las soluciones podemos aprovechar ¿saben qué? un espacio de preguntas o de comentarios Freddy por favor voy a poner el PROM voy a poner el PROM acá en el chat por si algún profesor quiere ejecutar el PROM este en Copilot intentamos a ver pero creo que había un problema con copiar el texto ya está activo creo me parece bueno bien profesores sería enriquecedor si ustedes nos pueden contar también un poco de sus experiencias ah ya lo lograste Rafael no 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 solamente estoy en el chat EPT en en Copilot no me permite voy a hacerlo de nuevo bueno bien bien a ver los invitamos profesores por favor si pueden también hacer alguna pregunta o directamente compartirlos también sus experiencias yo sé que muchos de ustedes habrán tenido ya alguna experiencia docente en el uso de de algún tipo de inteligencia artificial no sé si se animan a comentarnos en qué curso en qué nivel educativo veo que también hay alguien de Innova School me parece creo que he visto el símbolo de Innova si alguien también es profesor en el nivel secundario sería muy interesante escuchar también sus experiencias son alumnos que vienen de la secundaria los que recibimos nosotros en la universidad sería muy interesante saber cómo cómo llegan ellos con qué tipo de experiencias asociadas a la inteligencia artificial ahí veo el símbolo de de Innova School es así milagros o alguien que que se anime compartiendo su experiencia ya sea de nivel secundario o superior estamos atentos igual que olviden profesores que están con la con la posibilidad de abrir su micrófono para compartir cualquiera de sus ideas si todos tienen acceso no ningún problema buenas tardes se me escucha si se escucha muy bien si bueno primeramente saludarles a los ponentes los organizadores y presentes que la verdad esta tarde o esta jornada de este evento que han organizado nos están dando bueno particularmente estoy aprendiendo nuevas cosas cerca de la IA no estoy tan inmersa en esa información sin embargo la utilizo sí y bueno en mi caso tengo ya dos años ejerciendo como docente en un instituto primero bueno como JP en la Universidad Nacional en Apurímac y luego ahora también desempeño en un CEPRO y bueno ahí el miedo en el que digamos en el CEPRO pues el grupo de estudiantes que puedo enseñar que les enseño son ya personas mayores de edad y que tienen bueno dificultad siempre para el tema del uso de la búsqueda de información y todo ello entonces ahí el temor de mi parte de poder compartirles esa facilidad porque ellos no tienen tiempo trabajan también a la vez son padres de familia y a la vez también estudian como es un CEPRO básicamente carreras técnicas que es asistente administrativo por ejemplo entonces ahí no sé cómo digamos hacerles llegar o puedan ellos aprender de alguna manera pero que no sea para lo malo o que no solamente se aprovechen de la IA y puedan resolver sus tareas sino de qué manera podría interactuar con ellos enseñándoles aprender a manejar la IA ¿no? en la búsqueda de información y entre otros eso me gustaría que les consultarles y algunas recomendaciones muchas gracias por tu pregunta yo te respondo desde mi experiencia yo te diría en este caso yo partiría con un aplicativo de celular quizás sea una buena forma de iniciarse ¿no? yo les recomendaría que se descarguen un aplicativo justo ahí les mostraba yo uno que particularmente uso si uno puede incluso conversar aprender idiomas y hacer todas las preguntas como hemos hecho aquí este chat GPT como aplicativo de celular es muy práctico y creo que es una buena puerta de entrada a lo que es la IA ellos van a ver todo un universo que pueden encontrar y va a ser muy enriquecedor son muchos más los puntos a favor que los riesgos entonces si pensamos en los riesgos entonces mejor nunca hablemos de IA o sea me refiero me hace recordar a esto que les comentaba hace un rato que yo a mis alumnos les hablo de inteligencia artificial y nadie me mira todos están como como que no quiero que el profesor sepa que tengo IA mi celular tratar de hablar esto con naturaleza ya queda de nuestra parte ser ingeniosos en cómo evitar que hagan un mal uso seguro sí y a esa tarea nuestra va a ser inevitable que lo aprendan a manejar de una u otra forma son más los beneficios entonces yo lo que diría y luego paso a Rafael para que también de su punto de vista que empiecen con un aplicativo gratuito de celular que incluso lo pueden tener durante la clase y crear algún espacio aunque sea pequeño de interacción con los alumnos y que ellos vayan encontrando algunas respuestas y compartiéndolas con la clase eso es muy enriquecedor tanto para tu curso como para su formación en general y hasta yo creo como formación ciudadana hoy en día es parte de un ciudadano tiene que no solamente saber usar la tecnología como la computadora sino también la IA escuchamos yo solamente le agregaría que primero no podemos dejarlo solo los estudiantes tenemos que enseñar el camino o lo que hemos hecho nosotros de manera que el estudiante diga bueno voy a repetir lo que hace el profesor si nosotros llevamos algún PROM interesante que le pueda solucionar alguna tarea alguna actividad el estudiante no solamente va a empezar a trabajar con IA sino va a repetir lo que nosotros hacemos muchas veces nos damos cuenta pero somos ejemplos para los estudiantes los estudiantes nos siguen como siempre el profesor que esté o la persona que esté enseñando siempre es un ejemplo para el resto de los estudiantes se damos ejemplo entonces en el sentido de que llevarle un PROM que sea interesante desde el más simple que puede ser algo cotidiano hasta algo ya propio de su especialidad de su estudio ese sería mi punto de vista ok entonces Freddy creo que ya puedo compartir y aquí estoy compartiendo Copailo no sé si se comparte bien 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 Rafael antes de que los compartas yo sé que no te gusta que hable de ti pero Rafael es una persona con mucha preparación en la formación y tutoría y apoyo en tesis entonces los aportes que nos da respecto a investigaciones son siempre muy interesantes así que yo estoy seguro que un ejemplo de este tipo puede ser muy útil para un alumno cuando está en la búsqueda de un tema o de una herramienta que podría utilizarse en una tesis bien te escuchamos Rafael sí bueno sabes que estoy siempre en contra de esto bueno acá el PROM que estamos viendo en en la en la presentación lo he copiado tal cual por eso están estos caracteres se está viendo la pantalla ¿verdad? se ve la pantalla y aquí estoy dando un PROM de buenos días por favor actúe bueno pudiera mejorar el PROM no quiero que se acabe la cantidad que tengo de margen dice por favor actúe como un tutor asistente y explícame el siguiente ejercicio del curso de estadística y aquí está el ejercicio y aquí es el contexto completo del ejercicio ya no como profesor sino como estudiante le digo cuáles serían las etapas bien además le digo en la explicación muestra el paso a paso que debo realizar soy estudiante peleado y quiero que me diga además cómo debo estudiar y prepararme para aprobar este curso gracias y bueno la IA esta empieza a elaborar por supuesto cada respuesta que me está dando va a ser diferente a la anterior en el tanto puede variar a partir de la base de conocimiento que tiene porque se está retroalimentando rápidamente acá bueno me hace toda la hipótesis de diferencia de media para muestra independiente todo lo demás me pone también el código en R de lo que estoy haciendo o en o en bueno me da código en diferentes lenguajes ahora no recuerdo bien cuál me está dando y hasta ahí terminé sin embargo quiero decir también lo siguiente yo lo había puesto en ese mismo prom como estudiante repito que no estaba satisfecho que me hiciera el ejercicio que me repasara yo quisiera también que además de hacer esto que me diga cuáles serían las fuentes tanto de página como video y tutoriales que debo visitar como parte de mi preparación y le doy acá y él busca en internet cuáles son y aquí la biografía es actualizada es actualizada de hoy ya no es ya no es que sería hace dos o tres días me empieza a dar la fuente que él entiende que debo consultar sobre todo que estoy dando le estoy diciendo que soy estudiante de pregrado esto es importante bien le estoy dando la pregunta en español le puedo decir contéstame en inglés en francés en idioma que deseo y me lo da y aquí además me está dando el link digamos la academia a ver cuál sería esta a ver cuáles serían las páginas ah la Khan Academy con su web bueno me está dando diferentes páginas pero también me da tutoriales y al final además es la herramienta y todo demás al final me está dando los links que yo puedo utilizar más ocho links toda la fuente de información me está dando el software y sencillamente como estudiante puedo estar preparado mucho mejor puedo estar preparado mucho mejor bueno creo que este ejemplo puede motivar a la pregunta anterior qué hacer para que mis estudiantes se motiven en la IA pudiera hacer esto pudiera ser esto como pudiera ser también una una pregunta propia de la cotidianidad le pudiera le pudiera decir hemos visto dos IA no son las únicas no creo que haya una competencia que nosotros digamos vamos a trabajar con una con otra podemos utilizar cada una y sobre todo las tareas rutinarias repetitivas creo que se pueden eliminar y trabajar y utilizar el tiempo mejor todavía muchas veces tenemos que hacer preguntas y estamos con poco tiempo y recuerdo que el ciclo anterior el 2401 con el profesor Walter en un curso teníamos que hacer preguntas para cada tema y realmente teníamos doscientas y tantas preguntas por cada uno de los temas con datos y con todo y ya lo único que teníamos que hacer ya después haber perfeccionado bien la pregunta después haberle enseñado bien a la IA porque ella está aprendiendo pues hacía las preguntas muy 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 específicas y como queríamos que le hiciera bueno Freddy hasta aquí lo que quería exponer preguntas que pueden haber o alguien que quiera correr o ha podido ver el PROM perfecto bien gracias en realidad aprecio mucho la asistencia de todos ustedes nos quedan unos minutos en realidad yo estaría contento si alguien que no tiene mucha experiencia en el uso de algún tipo de inteligencia artificial nos dice yo quiero que sea mi primera experiencia en el uso que debo hacer quiero compartir mi pantalla donde debo entrar de repente eso también podemos darles una mano Rafael es muy bueno en ello en introducir en general lo que es inteligencia artificial tiene mucha experiencia eso lo digo por experiencia propia es quien me motivó a hacer uso en nuestro curso en mis cursos en mis clases de inteligencia artificial no tanto así se trabajó en equipo trabajamos en equipo como ven trabajamos en equipo yo siempre digo trabajar en equipo multiplica la energía la fuerza y nos especializamos en algo cada uno rápidamente lo hace y al final aparezamos el tiempo si yo quisiera por favor como decía el profesor Freddy que los que no saben pudieran decir algo y por supuesto tengo una pregunta directamente a los profesores estadísticos que conozco tal vez haya otro profesor y que también quisiera oír el punto de vista de cada uno bien repito si Cintia trabajamos en equipo trabajamos en equipo de forma transparente tanto es así tanto es así que hoy hemos visto hace dos horas tres horas anoche fue una llamada telefónica y hoy hace dos horas nos pusimos de acuerdo qué parte iba a decir cada uno trabajamos en equipo y estamos cada uno bastante lejos uno del otro no quiere decir que estamos viéndonos ni estamos bajo el mismo techo trabajamos en equipo eso sí es importante entonces Freddy algunos de los que nunca ha trabajado quisiera hablar pero yo quisiera que el profesor John ofreo quisieran que pudieran hablar John por favor bueno 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 entonces Freddy al parecer no quieren hablar con toda confianza profesores si quieren compartirlos así como nosotros aparte de su experiencia en el uso de la inteligencia en clase bienvenidos por favor si se animan a comentar importante no somos no somos especialistas como usuarios de la inteligencia artificial esto que hemos hecho ahora lo que queremos es que el tiempo que pasamos nosotros al principio que fue un poco difícil que sea rápido si ya está freu freu si colega buenos días buenos días buenos días rafael si después de ahí muy bien en primer lugar felicitar la exposición de rafael de freddy muy interesante muy muy enriquecedora sobre las experiencias de cómo se están apoyando para la elaboración de los materiales las preguntas para los estudiantes efectivamente quería compartirle también algo adicional ahí voy a mostrar a ver en cuando comentaron sobre el PROM que habían indicado efectivamente cuando otra persona pone el PROM ¿no? te genera otro resultado ¿no? no necesariamente te genera lo mismo ¿ya? y y acá hay otro detalle ¿no? por ejemplo si nosotros subimos una figura donde hay una pregunta por ejemplo así el chat y PT tiene la capacidad de poder reconocer leer la pregunta que está aquí que en este caso por ejemplo tiene ¿no? uno más tangente cuadrado menos cotangente etcétera lo reconoce y lo empieza a resolver ¿no? lo resuelve ¿no? y llega una respuesta entonces te explica ¿no? etcétera te da una solución así con ¿no? ese formato matemático o también acá hay otro ejemplo ¿no? podemos subir esta pregunta que básicamente es un polinomio reemplazar un valor igual ¿no? reconoce el gráfico lo resuelve ¿no? y te da la respuesta y para eso acá tiene pues una opción ¿no? de que para adjuntar hay como un como el mismo símbolo que tenemos en los correos uno le da click y carga ¿no? desde tu computadora o del Google Drive o del OneDrive carga la la imagen ¿no? la pregunta y una vez que carga la pregunta entonces se sube ¿no? sube ahí la pregunta lo reconoce y lo puede en este caso resolver ¿no? y explicar ¿no? ahí usa inclusive hasta el Lat me parece para que pueda mostrar ¿no? la solución y bueno también en el tema estadístico se le podría preguntar dándole el perfil ¿no? ¿eres programador en Python? y estadístico a la vez elaborar los gráficos estadísticos respectivos por citar un ejemplo ¿no? y bueno te da pues una serie de datos te genera los datos con random en este caso sería el lenguaje Python te importa tus librerías ¿no? y todo el código es decir puede hacer histogramas diagrama de caja gráfico de dispersión lo puede exportar directamente ¿verdad? así es acá hay una opción copiar código ¿no? entonces uno puede copiar ahí el código y se va al Google Colab ¿no? lo pega y hay un tema ¿no? porque si uno ejecuta puede tener errores por ahí pero esos errores uno lo puede copiar ¿no? y puede ir a HTTP y decirle pues no este se tiene el siguiente error ¿no? entonces una vez que en este caso se le indica pues el error lo va a revisar y por ahí que lo puede corregir ¿no? entonces está analizando el error que el mismo HTTP ha cometido porque de repente por el la actualización ¿no? la data recuerden que no está hasta 2024 sino todavía la data con la que se entrena está todavía un poquito desfasado ¿no? entonces ahí dice bueno hace la corrección y ya y muestra pues el resultado ¿no? ya si ha hecho la corrección y lo explica los detalles entonces con el apoyo del de Paito ¿no? eso es lo que estamos haciendo en la en este caso en una facultad de ingeniería e inteligencia artificial entonces este puede también apoyar ¿no? a los temas estadísticos pero más que nada quería resaltar este hecho ¿no? de que no necesariamente hay que escribir el problema sino de repente en una foto ¿no? tienes un problema o en un libro o un texto o una separata la imagen la subes y te puede hacer la solución o la sugerencia de la solución y ahí también el riesgo ¿no? con los estudiantes porque ellos frente a un problema un examen ¿no? podrían tomarle una foto y subirla al Charlie Pity ¿no? y encontrar la respuesta digamos así de manera directa ¿no? entonces esa parte también habría que tener cuidado ¿no? eso básicamente quería este adicionar un gusto un gusto saludarte fue de tiempo sí igualmente muchas gracias por tu aporte buenísimo buenísimo interesante esto de las imágenes es cierto no basta con contexto con imágenes también podrían encontrar una respuesta ¿no? y sí hay que también estar advertido nosotros como docentes de estas herramientas que podrían tener a veces un mal uso bueno nos queda enterarnos de todas estas opciones y bueno ser tenidos en ver cómo evitar algún tipo de mal manejo ¿no? gracias y bueno en general muchas gracias a todos los participantes espero que la intención principal de este taller se haya logrado que era motivarlos a que ustedes se involucren cada vez más en lo que es la inteligencia artificial como bien dice Rafael nosotros no somos expertos en inteligencia artificial pero somos profesores que nos hemos animado a empaparnos un poco más cada vez y hacer uso de ella ¿no? porque porque no hay un camino definido ¿no? nosotros tenemos que hacer el camino ¿no? bien muchas gracias a todos por participar muchas gracias muchas gracias por las preguntas si le damos la palabra a a la señorita Valeria ¿qué tal? listo bueno nuevamente muchas gracias también Rafael y Freddy por esta interesante conversación que hemos tenido con ustedes como justamente nos ha mencionado durante toda la exposición no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial porque ya llegó y va a quedarse nada más hay que inventar nuevas maneras de poder utilizarla y también obviamente usarla con mucho mucho respeto ¿no? hacia ella y bueno a todos los participantes también por acompañarnos muchas gracias no se olviden que también es necesario que completemos la encuesta de la presentación ubicada en la web o en la app del evento y también deben ingresar ya saben a la ponencia y ahí podrán encontrar la encuesta les invitamos a continuar con las siguientes ponencias pueden ingresar a ella a través de la web o la app del evento muchas gracias nuevamente chao gracias 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 por acompañarnos gracias hasta luego gracias 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 gracias